En segundo lugar, quiero expresar mis felicitaciones a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, a las fuerzas militares por el golpe importante que dieron en el día de ayer, con la captura de seis personas, presuntos secuestradores, de Uriel Livardo Parales Cardoso, ganadero de Cravo Norte. En la Operación Libertad, la acción conjunta entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, Gaula de Policía y Gaula Militar, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, lograron las capturas en Arauca, en Nariño, en Valle del Cauca y en Cundinamarca, de alias Cabeza de Chigüiro, cabecilla de esta fracción de las disidencias, alias El Negro, alias El Flaco, alias El Gordo, alias Cali y alias La Negra, todos con antecedentes penales por diversos delitos y entre ellos el de homicidio. Se incautó, además, importante evidencia, entre esta evidencia, un teléfono utilizado para exigir el dinero a la familia del secuestrado, que venían exigiendo 200 millones de pesos a esta familia. Sobre el Consejo, adicionalmente, se han venido adelantando otras acciones en el establecimiento de reclusión de Arauca. Una intervención que permitió incautar una cantidad de elementos, celulares, SIMCAR, armas blancas, marihuana, cocaína, una bandera alusiva al ELN, y, además, se hizo el traslado de 25 personas privadas de libertad que se encontraban en este establecimiento, en un propósito también de dificultar, impedir que continúen desarrollando desde las cárceles actividades delictivas. Gracias. 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 Gracias.